Me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del mundial? Yo, yo lo pensaba. Yo también, ¿no te jodís? Sí. ¡Gol! Es una comedia luminosa sobre el drama de la vida, sobre ganar y perder. Hoy es el día de ganar. Y trabajar con Daniel ya era... sí. Yo antes de leer el guión dije, sí, sí, sí. Lo que me sorprendió más realmente fue volver a ver las imágenes. Y la simetría, digamos, entre lo que ocurre en la ficción de los personajes y lo que ocurrió en el mundial, está muy bien ir banado. Y cuando llegas a ese punto uno te la sensación que se acaba la película, pero no, la película sigue. Entonces el partido acaba, pero en las familias de partidos empiezan pero nunca acaban. Y hay un trecho largo todavía muy emocionante después de eso. Me gustó muchísimo el ritmo que lleva. Lleva un ritmo muy rápido de comedia y cuando lo necesita se toma sus tiempos para el drama. Y eso también es muy chulo, ¿no? El contraste entre comedia y drama que está como muy medido. Y no sé, todo el rato riendo la verdad. La unión que transmite cuando tú eres espectador, las ganas que tienes de abrazar a tu madre, a tus tíos, a tus hermanos, cuando acabas de ver la película. Es una película muy emotiva. Uno, dos, tres, cuatro y el quinto que vamos a buscar. Interpreto el papel de Adán. Benjamín. Caleb. Daniel. Yo soy Efraín. Fran. Yo soy Carla, la novia de la gran familia española que se casa y es, bueno, la novia de Efraín. Sales feliz del cine, sales como, con qué gusto me he pegado. Gracias. Al final, el público, el que paga una entrada, ese es el que para mí importa. Y el que vale. Y ese es el para, al que le dedico la película.